Para cuidar la salud de los yucatecos, el gobierno del estado y la empresa cementera CEMEX, iniciamos las acciones de limpieza y desinfección en los hospitales públicos de Mérida. Como medida de prevención, limpiamos las áreas de acceso al Hospital General Dr. Agustín Orán, para proteger a las personas que diario transitan por estos espacios. Seguiremos trabajando unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.